...de reforma constitucional que da inicio al proceso constituyente con la convocatoria de plebiscito en abril para definir la posibilidad o no de una nueva constitución. Pero pese a que el Frente Amplio, por ejemplo, que fue parte del acuerdo del 15 de noviembre por la paz algunos de sus partidos que hizo posible poner en marcha el proceso, se restaron de la ceremonia ayer en La Moneda. Bueno, queremos hablar de todo este contexto con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, Gonzalo. ¿Por qué no fueron ayer a La Moneda? A ver, yo en lo personal, a mí me llamaron el día domingo desde La Moneda para invitarme. Fue como muy encima. Yo estaba en Valparaíso, tenía agenda en Valparaíso y conversamos un poco al interior del partido y sí, cada uno tenía como sus agendas y la verdad no había mucho ánimo tampoco... De ir a La Moneda. De ir a La Moneda. Pero más allá de las agendas, ¿cuál era el tema? ¿No querían, digamos, darle el protagonismo a La Moneda en el tema constitucional? No, no tanto eso. No había mucho ánimo, así muy sinceramente, de sacarse la foto con el presidente después de lo que habíamos visto los últimos días, lo que ocurrió en la Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, el día viernes con Oscar, estos mensajes del intendente. El intendente Guevara es el representante del presidente Piñera en La Moneda. Él no se manda solo en la región metropolitana. El intendente siempre es de confianza. Entonces, vemos que hay un gobierno que, a pesar de haber cuatro informes internacionales en términos de derechos humanos, ayer un quinto informe del INDH de violaciones masivas y gravísimas a los derechos humanos, como que no está atinando en las medidas que debe tomar para el orden público, pero en un apego y restricto a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, no había mucho ánimo de aparecer al lado del presidente Piñera en un acto que, si bien es simbólico y es necesario, que es promulgar la ley, no era necesaria nuestra presencia, en el fondo. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo en el Parlamento y todavía queda pendiente lo de paridad, pueblos originarios e independientes en el Senado, que es un trámite que va a requerir también mucha negociación política. Y nuestro trabajo está ahí, en el Parlamento. Entonces, no veíamos que era necesaria nuestra presencia en ese acto en La Moneda. No estuvieron ahí, pero me imagino que estuvieron muy atentos a lo que ocurrió allí, también a los mensajes, las señales, las imágenes que emanaron de ese momento. ¿Qué le pareció un poco la puesta en escena de la explicación del proyecto por parte del presidente? ¿También cómo él fijó, al menos su punto de vista, de acuerdo a lo que él piensa, de lo que debería tener como contenidos prioritarios esta eventual nueva Constitución? Bueno, yo creo que es la discusión que se viene. O sea, una vez que se defina el mecanismo, en abril tenemos plebiscito y es histórico. Primera vez en la historia de Chile que se le pregunta al pueblo de Chile si quiere o no una nueva Constitución y qué mecanismo. Y hay dos alternativas. Yo espero que gane la alternativa 100% de delegados electos, que es la Convención Constituyente, que es lo mismo que la Asamblea Constituyente. Ayer el presidente tuvo un lapsus en un momento y habló de Asamblea Constituyente. Y si no me equivoco, fue más de una vez. Más de una vez, exactamente. Y ahora viene justamente a hablar de contenido. Hay que hablar de contenido. ¿Qué proyecto constitucional queremos ir a defender? Y ahí yo lo que percibo en la derecha es que ellos están muy divididos también. Digo también porque en la oposición hay mucha fragmentación y hay divisiones. Eso es inevitable. En lo personal, me imagino que ha reflexionado, ha imaginado una nueva Constitución. Ayer yo escuchaba al presidente también tomada nota de cuáles son los principales ejes que para él son importantes en términos de organización del Estado, de principios, bases de la sociedad, de derechos y garantías para las personas. Y hay varios temas que ya están en nuestra actual Constitución, de los que él plantea, que por lo que él fija quiere que se mantengan. Para usted, ¿qué es lo que debería tener de nuevo la Constitución de la República? Yo creo que hay un elemento central que tiene que ver con discutir la función social y ecológica de la propiedad, que es un tema del siglo XXI, la función social y ecológica de la propiedad. La Constitución del 80 es una Constitución centrada en la propiedad privada, de manera muy relevante. Deja un poquito de lado la función social de la propiedad, que es un tema largamente discutido en el siglo pasado y antes incluso en el mundo político. Pero en el siglo XXI, a propósito de la nota que ustedes mismos estaban mostrando sobre la mega sequía en la que estamos, el cambio climático, la función ecológica de la propiedad. Es decir, la propiedad privada tiene límites. El ordenamiento territorial, el hecho de que un inversionista no pueda plantar paltos hasta la punta del cerro porque es su propiedad privada, digamos, y acumulando agua, todos los temas de privatización del agua. Yo creo que son los grandes conflictos que se vienen en el siglo XXI. ¿Es limitar la propiedad privada? Yo creo que vamos a tener que poner límites a la propiedad privada, no que desaparezca la propiedad privada como algunos arman caricatura. ¿Dónde debería estar el límite de la propiedad privada? Bueno, la función social y ecológica. Es decir, la propiedad privada subordinada al bien común. Es decir, el agua, si vemos que se está acabando o vemos que las comunidades no tienen acceso al agua, bueno, habrá que limitar la propiedad privada, no este mercado de agua que tenemos hoy día. Esa discusión constitucional sobre agua es muy relevante, pero también ordenamiento territorial. ¿Dónde inviertes? ¿Dónde puedes desarrollar tu empresa y dónde no? Porque puede afectar gravemente a la comunidad y a las futuras generaciones. ¿Para qué decir toda la discusión sobre derechos sociales? Seguridad social, pensiones, salud, educación. Son temas que han estado en los últimos años fuertemente en el debate público y claramente la constitución del 80 es una camisa de fuerza para avanzar a, por ejemplo, un nuevo sistema de pensiones que nos dé garantía a todos, que genere pensiones decentes a todos. ¿Cómo una constitución puede cambiar las pensiones? Hablaba recién con Patricio Melero, el diputado decía, oiga, que la gente no crea que una nueva constitución va a mejorar el tema de las pensiones, porque las constituciones no arreglan pensiones. No solamente él, lo han dicho varios dirigentes especialmente no convencidos de que la constitución sea algo que pueda remediar este tipo de elementos que son esenciales. La pensión es lo número uno de prioridad para todos los chilenos en todas las encuestas. Claramente. Lo que pasa es que si queremos cambiar el sistema de pensiones, si hoy día queremos cambiar, por ejemplo, toda la discusión sobre la propiedad de los fondos de pensiones, de quiénes son los fondos de pensiones, a propósito de... Es que el Tribunal Constitucional dijo por 9-0 que... El Tribunal Constitucional, por eso. El tema es solamente... Eso es en el esquema actual de la constitución del 80, del decreto de ley 3.500, del 81, plan de José Piñera. O sea, todo ese andamiaje que heredamos de la dictadura que hoy día tiene al país con pensiones de miseria, a las grandes mayorías, eso si cambia en la constitución, puede habilitar después leyes. ¿No se puede cambiar por ley? Sí, se puede cambiar por ley hoy día, pero obviamente, pero en el actual escenario requieres unos quórums altísimos que están fijados por la constitución para cambiar el sistema actual de pensiones. Por eso es que un cambio, una hoja en blanco, lo que te permite es justamente esa constitución que consagra la propiedad privada de manera tan absoluta, tan fanática, diría yo. Es pocos países en el mundo. Si uno mira las constituciones europeas, todas limitan la propiedad privada. Si uno mira los sistemas de seguridad social europeos, por ejemplo, que garantizan pensiones decentes para la gente, todos están basados en una lógica de seguridad social, no en una lógica de mercado de capitales como tenemos hoy día la AFP. Entonces, esas discusiones son... Claro, no es que la constitución te arregle al día siguiente la pensión. Te habilita un proceso social y político para los gobiernos siguientes cambiar el sistema de pensiones, por ejemplo. Senador Latorre, en toda situación humana donde nos ponemos de acuerdo en un diálogo. Imagínese el diálogo que hay que tener para cambiar una constitución, ni más ni menos. Las partes, por diferente que piensen, tienen que llegar a consensos y eso implica muchas veces renunciar a algo de lo que para ti es una convicción. A lo mejor por una parte de la derecha ha sido abrirse a cambiar la constitución de Guzmán, o la constitución del 80, o como le quiera decir, la constitución vigente. Ellos no lo hubieran querido hacer. ¿A qué han renunciado ustedes? ¿Cuál ha sido lo que ustedes han dejado de lado para comenzar a unar criterios? A ver... Se habla mucho de la imposición de ideas, ¿no? Sí, sí, sí. La izquierda, ¿a qué está dispuesta, por ejemplo, a morirar, a transar? A ver, claramente este proceso constituyente se lleva adelante a pesar de la UDI, ¿no? A pesar de la UDI. Es decir, ellos no querían, y buena parte de la moneda no quería abrir el debate constituyente durante los cuatro años. Pero se firmó ese acuerdo. En el caso nuestro, por ejemplo, fuimos a esa conversación. Nosotros preferíamos un quórum más bajo de tres quintos para llegar a acuerdos. Tres quintos sigue siendo mayoría, ¿no? Mayoría. Pero sectores de derecha pidieron dos tercios. Revisamos experiencias comparadas. Por ejemplo, Bolivia, Sudáfrica, es dos tercios. Y nos hace sentido que los acuerdos a los que se llegue con hoja en blanco, con hoja en blanco, tienen que ser acuerdos mayoritarios, de dos tercios. Y, por lo tanto, es muy importante lo que se viene entre abril y octubre, cuando se elijan los delegados del órgano constituyente, de qué proyecto constitucional van a ir a defender y cómo se van a ir dando esas mayorías y esas minorías. Yo creo que va a haber un sector de la derecha que va a hacer una campaña muy fuerte para no cambiar la constitución. Y a pesar de que puede que pierdan, después van a hacer una campaña muy fuerte para ganar por lo menos un tercio de los delegados para mantener la actual constitución. Entonces, se viene una discusión de politización, ojalá de buen nivel, de buena altura de mira. Yo creo que acá se va a requerir mucho trabajo de pedagogía política y los medios de comunicación tienen un rol para que la gente entienda que no da lo mismo a quién eliges de delegado para ese órgano constituyente, qué ideas va a ir a defender, qué proyecto constitucional, pensando en el siglo XXI, va a ir a defender y, por lo tanto, qué mayorías se van a ir a dar. Yo creo que va a haber gente que va a quedar, obviamente, disconforme con lo que surja. Para ambos lados, ojo. Por ejemplo, hablábamos del tema agua. Basta que un tercio de la constituyente diga deroguemos el artículo 19, numeral 24, hoy día que consagra los derechos de privatización del agua, puede que haya un tercio que quiera reponerlo y otro tercio que diga, ¿sabes qué? No, eso no. Pero tendremos que llegar a algún acuerdo sobre agua, sobre el derecho humano al agua, sobre el agua como bien común. Tendremos que llegar a algún acuerdo. Y ahí se van a necesitar dos tercios. Por eso es que esta es una conversación muy relevante, porque lo que se defina ahí en la constitución es lo que va a permitir al sistema político, en el futuro, avanzar en términos de políticas públicas. Hoy día la constitución, el TC, el Tribunal Constitucional, cierra muchos debates. Cierra muchos debates, porque está anclada en la camisa de fuerza que es la constitución del 80. El tema es lo que usted señala. O sea, va a ser un camino súper intenso. En cada tema, en cada concepto, va a haber divergencias. Así es. Por ejemplo, familia como base de la sociedad. Probablemente ahí ya va a haber una discrepancia, o allá, pero ¿qué familia? O sea, ponerse de acuerdo en derechos, en principios, en valores, en esto de que los padres tengan, verdad, la prioridad en la tutela de la educación de sus hijos, o el mismo derecho de agua, o la propiedad. Y eso en el ambiente actual. ¿Cómo imagina que va a ser este diálogo? En el ambiente actual, donde en el debate hay mucho roce, donde hay mucha violencia, y no solamente violencia, no estoy hablando de las piedras, no, estoy hablando de la violencia, de la intolerancia, de la funa, del bloqueo del que no piensa igual que yo, y la imposibilidad de llegar a un consenso en las cosas. Sí, por eso es que yo creo que acá tenemos que generar contenidos, poner ideas sobre la mesa, sin descalificación, ideas sobre la mesa, argumentos sobre la mesa, experiencia comparada. Acá no estamos inventando la pólvora, digamos. Acá hay otros países que han hecho procesos constituyentes similares, y ahí me gustaría, en el fondo, cuando la derecha dice que no queremos ir hacia Venezuela. Venezuela no es el único país que ha hecho procesos constituyentes, hay muchísimos países. Y nosotros, en la historia de Chile, siempre los órganos constituyentes han sido impuestos, en contextos de mucho conflicto, de violencia también, impuestos, donde la han redactado, básicamente, hombres de un solo sector. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de construir esta conversación, esta casa común. Y en el sentido de que somos capaces también, que somos capaces. Exactamente. Y por eso es que los temas de paridad de género, pueblo originario, no son temas accesorios, son temas muy relevantes. Es decir, la mitad de la población son mujeres. La fuerza que tiene el movimiento feminista, que es muy transformador, que no es de izquierda, el movimiento feminista va más allá de... Bueno, se anota una diferencia. Obviamente hay un movimiento feminista en la izquierda. Lo que pasó, ¿verdad?, con, digamos, el apoyo, los votos de Ópoli y también de varios diputados y diputadas de la Renovación Nacional, el quiebre que se ha provocado en Chile Vamos al respecto, da cuenta de... Claramente, claramente. Y por eso nosotros decimos, obviamente en la izquierda hay un movimiento feminista muy fuerte, pero también en la derecha hay sectores liberales, hay sectores... Hay mujeres conservadoras, mujeres conservadoras que quieren también estar en la conversación y tienen derecho a estar en la conversación. Y son el 51% de la población. Entonces, ¿cómo las vamos a dejar afuera por una ingeniería electoral dominada por maquinarias de hombres? Lo mismo los pueblos originarios. Tenemos un conflicto abierto con el... Como Estado de Chile, una deuda histórica con los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, pero hay otros pueblos también. ¿Cómo los vamos a dejar afuera esta conversación? ¿Y cómo los vamos a incorporar también? Hay un montón de cosas que resolver. ¿Cuál... Hay fórmulas. ¿Cuántos son, verdad? ¿Dónde están los pueblos originarios? ¿En qué distritos están repartidos? Y ya aparece en la prensa un informe, ¿verdad? Que es bien llamativo de los porcentajes de población... Zona urbana, zona rural. Indígena, población urbana, rural. La cantidad que hay en el norte, los rapanui que hay en Antofagasta. O sea, hay todo un tema... Es complejo. Pero eso habla de la riqueza y la diversidad de nuestro país. Es muy fácil ponerse de acuerdo con los que piensan igual a ti, digamos. O con los que viven en las mismas circunstancias. Exactamente. Pero la idea se trata de construir... Yo siempre digo, el próximo año se cumplen 40 años de la Constitución del 80. 40 años. Se cierra un ciclo histórico. Conflicto, etc. Se cierra un ciclo histórico. Yo creo que tenemos la oportunidad de pensar los próximos 40 años. En un siglo XXI marcado también por conflictos muy graves como el cambio climático, la revolución tecnológica, la crisis de la democracia. Cómo repensamos la democracia, no solo representativa, sino que participativa. Cómo garantizamos derechos sociales. El rol del mercado, el rol del Estado, el equilibrio de aquello. El trabajo, el mundo del trabajo, los cambios que va a sufrir. Bueno, tenemos la oportunidad de pensar el Estado plurinacional, la descentralización, las regiones. Todo eso en un año. En un año. O sea, con un año electoral, primero el 2020 y luego a finales del 2020, cuando ya esté constituido el órgano constituyente, tienen un año para redactar la nueva Constitución. Yo creo que somos capaces. Yo creo que es un desafío a la democracia chilena. Cuando ustedes escuchan a los dirigentes políticos, a otros dirigentes políticos, a ser reiterados y llamados a que todo esto se haga en paz, en que se condene sin matices la violencia. El presidente lo decía ayer. Para que este diálogo pueda tener el mejor contexto, el mejor clima para que sea un debate sin interferencia. ¿Usted se siente tocado como sector? Porque muchas veces indica que, en parte del Frente Amplio, de sus dirigentes, no ha habido una condena 100% e incluso se defiende algunas herramientas para protestar que otros consideran que no corresponden o que son violentas, como las barricadas, como los bloqueos u otras, ¿no? Yo creo que acá, sin duda, todos tenemos que contribuir y en eso los mensajes que damos. Pero acá, obviamente, el presidente de la República tiene una responsabilidad muy relevante en cuanto a establecer el orden público, pero con un apego irrestricto a los derechos humanos. Y cuando acá tenemos situaciones como la que estamos viendo la última semana, con el intendente rodeando la plaza Baquedano con mil carabineros, eso no contribuye a que exista paz en el fondo, ¿no? No contribuye a que exista paz. Los temas de impunidad en derechos humanos, no puede haber impunidad cuando tenemos este carabinero que sale con firma mensual y un general diciendo que esto fue un atropello o un accidente de tránsito en el fondo, ¿no? Cuando las imágenes impactan el mundo, cuando Oscar quedó con fractura, o los jóvenes que han sido baleados y han perdido sus ojos, la reparación que tiene que haber a ellos. Todo eso contribuye a la paz, que no haya impunidad. Por otro lado, las leyes... Yo creo que también terminen aquellos que estiman que cualquier grado de violencia es válido. Vimos también imágenes el mismo viernes de sus hijos tirando una moto policial al río. Claro, yo no comparto eso. Absolutamente no comparto eso. Y por eso es que el uso de la fuerza, el uso de la fuerza policial, de agentes del Estado, tiene que ser proporcional y focalizado a quienes están cometiendo delitos. Pero no por el hecho de manifestarse, sino que a quienes están cometiendo delitos, a quienes están saqueando. Ahí tiene que estar focalizado el uso de la fuerza. Pero muchas veces ocurre acá que hay esta mal llamada agenda de seguridad que a veces meten elementos que tienen que ver con una criminalización de la protesta social. Y eso no contribuye a la paz tampoco. Finalmente, hasta que se nos vaya el tiempo, nos quedan un par de minutos para hablar de este informe del Big Data. Este informe que ha generado mucha polémica. También bastantes preguntas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Además, ayer el Ministerio del Interior ha descartado que haya sido el gobierno el que haya financiado y el que haya hecho este informe de Big Data. Sí, es muy raro todo. Porque primero yo creo que se dieron cuenta de que es un informe que los pone en ridículo. Digamos, el que haya hecho ese informe... ¿Lo sabemos? ¿O puede que haya información que no manejemos? ¿En cuanto al informe? Bueno, hay unos oficios que se pidieron al Ministerio del Interior por parte de diputados... Por eso digo, a priori, ¿ya podemos decir que es un informe que no sirve para nada o que es ridículo o que...? Por lo menos los contenidos que se han filtrado en términos de mirar a K-pop como influyendo a la violencia social, la movilización, Gary Medell, los futbolistas... Yo creo que ese tipo de cosas es hacer un poquito el ridículo en un informe que se le entrega a las agencias de seguridad, en el fondo. Estamos hablando de agencias de inteligencia, comillas de inteligencia. O sea, justamente el problema que hemos tenido en Chile y que se ha evidenciado en estos dos meses de desmovilizaciones a partir de la quema de los metros, por ejemplo, es los problemas de inteligencia. A lo que yo me refiero es... Yo al menos no he podido conseguir un dato más allá. Si ustedes manejan datos que, digamos, confirmen que no hay más elementos contundentes más que este tipo de análisis que parecen así, a todas luces, bastante someros, muy poco relevantes y bastante inútiles. Pero es que no conocemos, tal vez, más de los contenidos. A veces nos quedamos con las figuras, ¿no? Con lo más ícono. Figuras conocidas, pero a lo mejor hay más datos, no sé. El ministro Blumenera hablaba de datos de gran calibre, ¿no? Bueno, puede que hayan más datos. Yo no he leído el informe completo, leído solo lo que se ha filtrado en la prensa. Se hicieron oficios para pedir, bueno, quién hizo el informe, si tuvo plata o no, cuánto se gastó en esa plata, quién se le encargó. Han aparecido algunos académicos especialistas en temas de análisis de redes sociales diciendo que los habían contactado en la moneda en algún momento y ellos les dijeron, mira, no hagan tonteras, digamos, ¿para qué? No va por ahí la cosa. O sea, es como... Ahora, a mí me preocupa que la moneda permanentemente, desde el día uno, desde el día uno, está hablando de una intervención extranjera, extranjera, ¿no? Y llevamos dos meses y no tenemos nada relevante. Partieron hablando del Foro Sao Paulo, de venezolanos, de cubanos, de no sé qué, los rusos, algo apareció en la OEA o desde Estados Unidos que les habían dicho que acá hay influencia extranjera. Ahora aparecen estos grupos de música con influencia extranjera. Yo creo que eso es ridículo. Ahora, si hay algo así, bueno, póngalo sobre la mesa, ¿de qué estamos hablando? Pero cuando tienes un millón y medio de personas que salen a la calle, que son chilenos, que salen a la calle, es no querer mirar los temas de fondo. No querer mirar los temas de fondo. Por ejemplo, cómo tocamos a la AFP. Yo le aseguro que si el presidente Piñera presenta un proyecto de ley, el presidente del Senado y la Cámara de Diputados le pidieron que retire el proyecto de ley de la Cámara y que presente uno que tenga legitimidad social y que toque los intereses de la AFP. Le aseguro, le aseguro que el presidente Piñera va a subir en las encuestas si hace eso. Pero no lo van a hacer. ¿Sabe por qué no lo van a hacer? Porque están en el segundo piso de la moneda, lo digo con mucha responsabilidad, la roulette está defendiendo ideológicamente el modelo de desarrollo heredado de la dictadura. Muy bien, Senado de la Torre, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Feliz Navidad. Igual para ustedes.